¿Cuánto material ha acumulado? Claro, como Joel ya no trabaja aquí y Raúl solo se dedica a sus cosas, su mudanza, todo él, todo él. ¿Quién es la que tiene que editar sola? Ay, Andrea, todo yo, todo yo. ¿Con quién estoy hablando? Ay, ya me estoy volviendo loca. La gente normal no habla sola. Andrea. Potter, qué bueno que llegaste. ¿Sí? Sí, necesito ayuda. Mira todo lo que tengo que editar. Ah, sí, ya veo. ¿Y cómo, hasta qué hora estarás ocupada? Si lo hago sola, con todo esto, hasta el 2012, que por suerte se acabe el mundo. Ay, perdón, estoy cansada. Qué graciosa eres, Andredita. Además de linda, eres ocurrente. ¿No quieres salir más tarde? Ay, me encantaría. Pero no puedo, tengo mucho trabajo. ¿Y qué tal mañana? ¿Mañana? Perfecto. Le he pasado la voz a mi amiga Yeli. Va a ser monstruo. Ah, Andrea, ¿no te gustaría salir con un chico? ¿Un chico? Sí. Andredita, yo creo que necesitas a alguien que se interese en ti. Y quizás ese alguien esté más cerca de lo que imaginas. Sí, me encantaría salir con él. ¿En serio? Sí, pero no sé si es muy tímido o muy tonto. Porque todavía no se da cuenta de lo que yo de verdad... No tienes que decir más, Andredita. ¿Salimos entonces? Yo también, yo también te quiero mucho, Andredita. ¡Potter, Potter, Potter! ¿Qué te pasa? Mira, no tenemos que decírselo a nadie. Lo mantendremos oculto el tiempo que tú quieras. Y luego, cuando decís, se lo contamos a toda la productora. Nuestro, nuestro lindo amor. ¡Andre! ¡Potter! ¡Potter! ¿Qué te pasa? Creo que, creo que entendiste mal. ¿Qué? Yo no me refería a ti. ¿No? Ay, lo siento. A mí me interesa... Otro chico. Perdón. ¿Potter? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Repira! ¡Repira! ¡No hay! ¡No hay! ¡Potter! ¡Potter! ¡Yo quiero! ¡Potter! 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 Andrea, llévame donde un doctor. Ya, eso quiero. Pero no sé dónde... Andrea. ¿Joel? Andrea. Un toque. Andrea, ¿a dónde vas? ¿Joel? ¿Qué haces aquí? ¿Estás bien? Andrea. Oye, ¿te ha pasado algo? ¿Tienes una cara? Bueno, estoy un poco triste por... Por mi amigo Peter. ¿Peter? El mayordomo de los Maldini. ¿Qué... ¿Qué le pasó? Le metieron bala. ¿Qué? Pero está bien. Ay, Dios mío, qué horror. Sí. Por eso estoy triste. Me imagino. Te entiendo. No, hombre. No, hombre. No, hombre. CC por Antarctica Films Argentina